Lo estoy haciendo nuevamente al pasito, sin gritar, para que no interrumpiera a las personas y piensen que los interrumpo. Estoy haciendo un escándalo. Respeto ya el no gritar, que no se sientan mal, que hagan sus cosas, y pues para yo también hacerlo a mí. Es de 65 libras. Es de 65 libras. Es de 65 libras. Es de 65 libras. Es de 66 libras. Es de 66 libras.